Ahora, ¿qué tipos de materiales existen? ¿Cómo se pueden clasificar? Para dar respuestas a estas preguntas, fuimos a consultar al doctor Roberto Williams, que trabaja en el Intema, un instituto que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y esto nos decía. Los materiales se pueden clasificar en tres grandes familias. Los materiales cerámicos, los metales y los polímeros. Y por supuesto existe un conjunto de familias que son combinaciones de estas otras. Hoy día los polímeros han desplazado sobre una base másica a los metales y a los refractarios en distintas aplicaciones. Son la familia de materiales más utilizadas por el hombre. Y esto uno lo ve directamente entrando a un moderno automóvil o entrando a un supermercado para ver cómo han desplazado otros materiales en envases o en distintos componentes de medios de transporte. ¿Por qué este desplazamiento? Básicamente porque son materiales de muy baja densidad. Si, por ejemplo, uno quiere hacer un automóvil, lo que quiere hacerlo es lo más liveno posible para que gaste menos combustible posible por kilómetro. Y por eso uno ve un gran reemplazo de materiales pesados, metales, por materiales plásticos. Los polímeros son parte constitutiva de muchos materiales que encontramos a nuestro alrededor. En general se los identifica como parte de los materiales plásticos, pero también los encontramos en otros productos como cauchos o gomas, recubrimientos, pinturas, adhesivos, fibras, entre otros. Una definición de polímero es un material constituido por una unidad química básica que se repite decenas, centenas, miles de veces en la estructura. Y además, esta unidad química básica está unida por enlaces fuertes a otras unidades del mismo tipo. Una analogía con un polímero puede ser una cadena constituida por un conjunto muy grande de eslabones. Cada eslabón es idéntico al siguiente, es la unidad estructural básica, y todos los eslabones están unidos fuertemente entre sí. Los polímeros se clasifican en dos grandes tipos. Los polímeros termoplásticos y los polímeros termorrígidos. Los polímeros termoplásticos están basados en estructuras lineales. ¿Por qué se llaman polímeros termoplásticos? Porque las distintas cadenas de polímeros no están unidas entre sí. Entonces, por acción de la temperatura, yo puedo disociarlas y hacerlas fluir. Es decir, que si caliento un polímero termoplástico, lo paso de un estado sólido a un estado líquido, y si lo han frío, vuelvo al estado sólido, y esto lo puedo hacer un número indefinido de veces, en forma totalmente reversible. Ejemplos de polímeros termoplásticos son los que tienen mayor producción industrial. El polietileno, el polipropileno, el policlorurúde de vinilo y el poliestireno. Por otra parte, la otra familia, la de los polímeros termorrígidos, se caracteriza estructuralmente porque son polímeros entrecruzados. Imaginemos la misma cadena que dijimos antes, y ahora cada eslabón, además de unirse a otros dos, se une a un tercero o a un cuarto, formando cadenas entrecruzadas que forman una estructura tridimensional en el espacio. Ejemplos de estos polímeros son las resinas fenólicas, las resinas epóxin, poliéster insaturado, etc. Un ejemplo práctico son los mangos de sartén, por ejemplo, donde cuando están expuestos al fuego, uno nota que en lugar de derretirse el mango, llega un momento que larga humo, con un olor desagradable. Es decir, el polímero se degrada, pero no pasa al estado líquido, y esto deriva de su estructura entrecruzada. Podríamos dividir a los polímeros en polímeros naturales y sintéticos de acuerdo a su origen. Los polímeros sintéticos son aquellos producidos en industrias químicas o petroquímicas a partir del gas natural o del petróleo. Los polímeros naturales los encontramos en la mayor parte de los organismos vivientes, formando parte de su estructura y contribuyendo a sus funciones vitales. Ejemplos típicos son las proteínas y los hidratos de carbono.